En las últimas horas fue localizado un astrillero artesanal y un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Candelilla del Mar, área general del municipio de Tumaco en Nariño. En el lugar las tropas también hallaron una lancha tipo gofaz y seis embarcaciones más en proceso de construcción, además de 360 galones de insumos líquidos y 30 kilos de insumos sólidos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, entre otros elementos utilizados en actividades asociadas al narcotráfico. Se asestó un duro golpe a las estructuras de tráfico de estupefacientes en esta zona del país. Efectivamente hasta esa localidad llegaron tropas de la brigada número 4 de Infantería Marina que lograron ubicar en esa área tanto un cristalizadero para la fabricación de clorhidrato de cocaína como un astillero artesanal para la fabricación de embarcaciones tipo gofaz o lanchas rápidas normalmente empleadas para el tráfico de este tipo de drogas hacia el exterior. Las unidades de la Armada Nacional mantendrán la ofensiva en todo el Pacífico colombiano para contrarrestar todas las modalidades utilizadas por las organizaciones delictivas para el transporte de alcaloides hacia los mercados internacionales.